En este hecho de abrir el Consejo Deliberante a la Comunidad, tenemos para el mes de octubre varias actividades que están relacionadas a la capacitación interna y a la capacitación abierta al público. En este primer caso vamos a dar para el día 24, si bien estaba programado para hoy 12 el taller, ha pasado para el día 24 por una cuestión de la formalidad del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Pero el día 24 vamos a realizar un taller donde se va a trabajar con respecto a las herramientas que tiene el CDR para la sociedad río galleguense, gente que pueda venir y consultar en el Consejo Deliberante cómo se inician los trámites a través del área de atención al vecino y el área de mesa de entradas. Acá hay mucha gente que viene a consultar por el tema de la exención impositiva. Y hay cosas también que desde, por ejemplo, la gente de oficina de empleo que va a participar de la reunión con el CDR, se pueden articular y que son mucho más rápidas que esperar una capacitación o una cuestión laboral o una exención impositiva directamente desde el Consejo Deliberante y se pueden organizar mucho más rápido para instituciones, sobre todo, desde el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Eso que era para hoy 12, sigo insistiendo, pasó para el 24, el horario es el mismo, de 9.30 de la mañana a 12 del mediodía. Aquí en Lisandro de la Torre, 550. ¿Hay que inscribirse previamente? Hay que inscribirse previamente aquí en el área de capacitación interna del Consejo Deliberante, Lisandro de la Torre, 556. Eso por un lado es la primera, la segunda va a estar dada ahora el 14, este sábado, que en conjunto y en una relación interinstitucional con el Hospital Distrital Río Gallegos, se va a dar el curso de RCP y primeros auxilios destinado a la gente del área de mantenimiento y de limpieza, mayordomía en general. También hemos invitado en este acto a la gente del Tamborcito de Tacuarí, que es el nuevo jardín maternal, que va a desarrollar sus tareas dentro del ejército en Río Gallegos, en conjunto con la municipalidad y desde el área de niñez, hemos convenido que la capacitación se realice en este primer tramo, el 14 también, ya que había cupos destinados para la gente que va a estar tanto en el trabajo con los niños como en la administración del jardín. En el mes de octubre también ya se larga la inscripción para lo que van a ser los talleres de capacitación francoparlante, que a futuro también va a tener angloparlante, van a ser los cursos de inglés y de francés, orientado al turismo, choferes, no solamente de autos de alquiler, sino también de combis y tráfics que puedan hacer circuitos turísticos. Y sobre todo, bueno, el perfeccionamiento para estudiantes que estén en áreas de iniciación, por ahí en talleres, no es cierto, en comunidades en donde se quiera aprender el idioma. Nosotros acá lo que se va a hacer es certificarlo, ya que la docente es estabilitada por la Alianza Francesa, que hoy tiene sede en el Calafate, perdió su sede aquí en Río Gallegos, así que las actividades se van a hacer en el Consejo Deliberante, abrimos ahora la inscripción, pero las actividades van a comenzar el 4 de noviembre. La estrella que tenemos para el año va a ser cerrar con un curso sobre incidencias de los accidentes laborales y la reinserción y rehabilitación de los trabajadores en el área de la administración, primeramente con respecto a RT. Y luego ese va a ser un curso que va a ser abierto, gratuito, dentro del Consejo Deliberante y va a estar orientado también al área de empresas. Vamos a trabajar en la administración, vamos a convocar a los bancos de Río Gallegos y a la administración pública, tanto nacional, provincial como municipal, y el curso va a ser permanente. ¿Qué es lo que quiero decir permanente? Se va a desarrollar en 3 bloques de 3 horas, se va a dar en el Consejo Deliberante y va a ser el tercer jueves de cada mes, de todo el 2018, se va a dar y las empresas se van a poder inscribir y va a quedar abierta la inscripción para los cupos que van a ser de 25 personas y va a ser la doctora Karina Studillo quien va a dar en este momento la parte legal.